Luego de eso, vamos a conversar finalmente con Marisa Glave. Esa entrevista estaba siendo reclamada intensamente en las redes sociales y Marisa Glave estaba en un atolladero de tránsito. Pero estaba en camino, estaba en camino. Gracias Marisa por llegar. No, a ti por la invitación. Bueno, la izquierda está o en una crisis o en un resurgimiento, porque este sisma va a tener una consecuencia clara. La izquierda puede ir en cualquiera de ambos sentidos. Estuvo Rosa Mavila aquí hace unos días y nos dijo que ella, ni Diez Canseco, ni Verónica Mendoza han cambiado sus posiciones, que ellas continúan defendiendo lo que han defendido siempre y quien ha cambiado es el gobierno del presidente Humana. ¿Tú coincides con esa visión? Mira, a ver, yo creo que la izquierda en general en el Perú no es una, digamos, somos varios. Creo que ese es parte del tema en general y siempre nos cuesta estar juntos y nos... En fin, vamos cada vez tratando de avanzar más hacia los procesos de unidad, pero no es un tema fácil. De hecho, todos siempre vemos, por ejemplo, con alegría lo que ocurre en Uruguay, que tienen 40 años de una unidad bastante sólida y creo que tendríamos que tratar de buscar caminos hacia eso, en los cuales uno puede generar espacios unitarios, pero sin perder la identidad, porque finalmente hay matices que de alguna manera diferencian a unos y a otros. Nosotros tenemos un tinte más ambiental, por ejemplo, que otros, y entonces a veces, no siempre estás de acuerdo, pero creo que es importante encontrar las razones... Nosotros, Tierra y Libertad. Claro, hay que mencionarlo porque son tanto grupos que a veces uno se desmarea. Bueno, sí, Tierra y Libertad. Sí, somos varios. Pero bueno, pero en todo caso sí creo que hay... Bueno, en general la población reclama que ha habido un viraje en este gobierno, ¿no? No sé si es el presidente Ollanta él quien finalmente haya cambiado, pero lo que sí queda claro es que quienes dirigen la política del Ejecutivo, ¿no es cierto?, es decir, los ministros, no reflejan lo que de alguna manera fueron los planteamientos originarios, ¿no? O sea, tenemos un premier que dice que reconoce y felicita el pragmatismo fujimorista, que dice que el presidente no debe cumplir con sus promesas electorales y que tiene una mirada bastante despectiva de los organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces, si uno ve esas miradas, pues no son precisamente las mismas que se levantaron durante el proceso electoral, ¿no? Y creo que los enlañamientos de Mavila y de Diezcanseco vienen desde un lado más de la izquierda, pero los de Verónica Mendoza vienen desde el mismo nacionalismo, ¿no? O sea, Verónica fue una de las fundadoras de esa organización y ella creo que tiene una razón adicional cuando señala sus preocupaciones y sus molestias, ¿no? Y creo que se ha portado bastante mal con ella. ¿Quién se ha portado mal con ella? ¿Su partido? Digamos, la han usado de chido expidatorio. Si uno la ha acusado desde los ministros hasta un conjunto de congresistas acusándola de estar generando conflictividad en Espinar, que ha mentido al alcalde, que ha mentido a la población y que está levantando información falsa. Y el informe que ella presentó es un informe del Ministerio de Salud, ¿no? Es un informe del Senso Paz, del Ministerio de Salud, donde se señala que existen niveles por encima de lo permisible de arsénico y mercurio, señala que hay un porcentaje de población que lo tiene presente en la sangre y le dice, por tanto, alcalde, hay contaminación y hay que averiguar cuál es el origen. La congresista en ningún momento señala que esto haya que adjudicárselo sí o sí a Estrata. Pero lo que dice es que en Espinar hay contaminación. Lo que debiera producirse ahora es decir, bueno, frente a esta contaminación, ¿qué se hace? Hagamos una investigación. Lo que hay que saludar, y ayer lo saludó el alcalde de Espinar en la rueda de prensa, es que finalmente hay voces en el Ejecutivo que dicen que se realizarán las investigaciones para determinar qué cosa está ocurriendo en Espinar, ¿no? Ahora, en el caso de Cajamarca, pasando al otro foco de conflicto, nosotros hemos denunciado ayer el maltrato a la prensa que no está de acuerdo con los planteamientos de Goyo Santos. Así como en el fujimorismo, la prensa que estaba en contra de Fujimori pagaba pato, en Cajamarca, quien está contra Goyo, látigo, ¿no? Justicia rondera. ¿Qué te parece eso? Mira, yo creo que la prensa se lo pasa mal en general en el país, ¿no? O sea, y se lo... Bueno, pero se lo pasa mal en Cajamarca. ¿No has visto las escenas de la policía pegándole a la prensa? O sea, digamos, hay un conjunto de reportes... a unos periodistas que dicen ser acosados, amenazados, y llevados descalzos, y afuete... Bueno, te voy a mandar un video que tengo, y te lo mando prontamente, donde hay una imagen... Pero eso no me consuela, Marisa. No me consuela que la prensa... La policía también... A lo que voy es que es un problema. Es decir, hay en Cajamarca una situación conflictiva. No hay solamente un sector que eventualmente ataca a alguien. Creo que eso es un problema. Yo he visto varias declaraciones de Marco Arana pidiendo a la población que uno puede tener discrepancias con la línea editorial de un medio, pero que eso no justifica acciones de violencia contra esos medios, y que por tanto se pide que por favor haya tolerancia frente al tema. Lo real, Beto, es que tienen 15 días de paro. 15 días de paro. Y pareciera que no ocurre nada. O sea, no hay ningún tipo de reacción de parte del gobierno, y a veces hay una sensación de sectores de la prensa que buscan siempre encontrar alguna sin razón. Esa es una lectura en algún momento, y algunos medios en particular. El problema es que después la sensación que queda es que son todos, y eso también es incorrecto. Tengo varios amigos en prensa que a mí me han dicho siempre, Marisa, no nos metas a todos en un mismo saco. Y tienen toda la razón. En Cajamarca, por ejemplo, las personas que no piensan como Goyo Santos son acusadas de ser pagadas por Yanacocha. Entonces todos son corruptos. También se puede estar en desacuerdo sin estar pagado. Claro, pero también es cierto que se puede estar de acuerdo sin necesariamente ser un radical antiminero. Y que hay un montón de personas que creen en el desarrollo, que creen en una minería responsable, que no están de acuerdo con Yanacocha, que creen que Comba es una barbaridad en este momento. Y no es que son unos militantes activistas. Y también son gente que expresa su opinión. Y tampoco tiene por qué ser tildada como alguien que no tiene entrada de razón. Creo que estamos en un momento en el que hay una sensación de polarización total. O sea, o tú estás conmigo o estás contra mí en ambos lados. Bueno, en el Perú eso es bien frecuente. Y más bien lo que habría que buscar es generar espacios de diálogo y de puente para tratar de encontrar una salida. La sensación que yo tengo es que lo de Cajamarca está como embalsado y que hay que evitar que esto se derrame, por decirlo de alguna manera, y más bien encontrar una salida. Y en algún momento hubo una pista para esa salida. Lo que yo no entiendo es por qué finalmente eso quedó como en el aire, ¿no? No sé si recuerdas cuando salió el presidente después del peritaje, anunciando un conjunto de medidas para una nueva minería, un conjunto de modificaciones a este proyecto. Lo racional, lo normal para que eso pudiera ocurrir, es retirar el estudio de impacto ambiental actual. El proyecto tal cual está es inviable y tiene que generarse uno nuevo, o eventualmente, y entonces eso tiene que generar un conjunto de agendas para determinar cuáles son esas condiciones de minería. Eso es lo que se está reclamando. Pero se ha llegado a un punto de intransigencia tal, que sea cual sea el estudio de impacto ambiental y sea cual sea la modificación. La campaña política de Goyo está basada en esta gran controversia. Si todo fuera armonía en Cajamarca, Goyo se friega, pues, porque no tiene candidatura, se va al diablo a su campaña. Él necesita del caos, él vive del caos. No sé, la verdad. Yo creo primero que es un presidente regional, que no le conviene para nada, ni creo que esté feliz en que sea simplemente un escenario de caos. Tienen un conjunto de otros proyectos que habría que evaluar y darle la oportunidad a él de que los explique. En todo caso, no es gobierno de nuestro partido, pero en todo caso, nosotros igual tenemos algunos lazos de comunicación con ellos, para tratar de coordinar algunos temas. Pero, digamos, yo no creo que nadie gane, nadie que quiere un orden democrático, gane por simplemente conflictividad. Creo que lo que se está demandando es una agenda ambiental concreta y un diálogo frente a la minería en el Perú. Nosotros hemos reclamado, por ejemplo, ordenamiento territorial, Beto. Es decir, ¿estos conflictos por qué ocurren? Porque hay unos que dicen, aquí hay cabecera de cuenca y esto genera contaminación. Y hay otros que dicen, no, en realidad en esa zona la cabecera no es tan importante y por tanto la zona hídrica no entra en riesgo, ¿no es cierto? Para ponernos de acuerdo, lo que todo el mundo recomienda, vienen recomendando hace mucho tiempo y que de hecho levantó el presidente Humala cuando era candidato, es que hay que hacer un ordenamiento territorial. Este es nuestro territorio, ¿dónde están las principales fuentes de agua en nuestro país? En esas zonas no se permite minería y en esas otras zonas sí. Y entonces tú, frente a ese ordenamiento y una zonificación económica y ecológica, tú ya sabes dónde hay y dónde no hay. En ese momento no hay eso. En ese momento tú, si tú miras el mapa de concesiones de Cajamarca, por ejemplo, mira la mapa de concesión en Celendín, de hecho hay una ONG que se llama Propuesta Ciudadana, tiene un mapa de concesiones en el país, y ahí tú vas a ver el mapa de Celendín, tiene más del 70% del territorio concesionado. Tienes un conjunto de regiones donde estás por encima del 80% del territorio concesionado. Entonces tú estás diciendo, si es que eso va a continuar así, no existe otra actividad posible. Entonces hay que ir a un debate. Se le ha criticado mucho a Marco Arana, Marisa, el hecho de haber hecho participar de la protesta, para decirlo elegantemente, a los niños en Cajamarca. ¿Qué piensas tú? Mira, a mí me han llevado a mítines de niña cuando era pequeña. ¿Sí? Creo que sí. ¿Eras una niña militante? Bueno, mi madre alguna vez me ha llevado a algunas reuniones. Ella, en fin, en Cusco ha estado en reuniones de las comunidades campesinas, o en reuniones de la CSP, y no creo que me haya hecho ningún daño. Pero yo creo que, primero que nada, hay que diferenciar cosas, ¿no? O sea, una acción de protesta pacífica es un derecho ciudadano. No hay ninguna, nada que atente. De hecho, incluso han habido protestas divertidas, ¿no? Han hecho un paseo de mascotas y han intentado tratar de hacer... Las protestas divertidas es un nuevo concepto que podrías patentar. Digo, intentando meter un elemento lúdico a la protesta. No, es que van 15 días. Hay un esfuerzo de creatividad enorme, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que reconocer, Cajamarca lleva 15 días de protesta, y hasta ahora hay un esfuerzo muy grande porque sea una protesta pacífica. Y creo que eso habría que reconocerle a los dirigentes que están en ese momento ahí, ¿no? Y que lo que toca en ese momento es encontrar salida. También habría que reconocerle los millones en pérdidas que tiene Cajamarca y que el turismo se haya ido al tacho, ¿no? Sí, y eso hay que discutirlo. Y entonces, si tienes una región parada 15 días, por lo menos intenta una comisión de diálogo, algo. Plantea algo, algún mecanismo, ¿no? Creo que son más de 15 días los que tiene Cajamarca en el ojo de la tormenta, ¿no? Ah, no, pero del paro son 15 días. Bastantes más. Sí. Son ocho meses desde que empezó la resistencia en Cajamarca. La resistencia. Cuando uno escucha hablar a los líderes de izquierda, tiene muchas veces la sensación de que la izquierda se siente mejor, se siente más cómoda en la oposición, en la crítica, que en la ejecución. Es decir, que a la hora de hacer las cosas no les va tan bien. Te pongo como ejemplo Mocha García Naranjo en el Ministerio de la Mujer. ¿Puedo ponerte un ejemplo? Javier Díaz Canseco, desde el comienzo, después de haber sido un vocero eficazísimo en la campaña, desde el comienzo empezó a aparecer de oposición y finalmente, bueno, ya lo es. Y bueno, podemos poner varios ejemplos más. Mira, a ver, yo creo que la gestión de la Mocha no fue una mala gestión. Bueno, hubo un problema con el PRONA, como todos sabemos, que finalmente generó un problema incluso mediático, que además hubo todo este tema de las muertes de los niños, digamos, es un tema dramático. Pero la gestión en general de la ministra García Naranjo no fue una mala gestión. De hecho, ellos en su gestión se hizo el primer estudio e investigación de qué cosa estaba ocurriendo con el PRONA. Y las primeras conclusiones para ver si es que este programa tenía que modernizarse y es lo que hoy está usando el MIDIS, por ejemplo. ¿A ti te parece bien que se desactive el PRONA? Sí. Sí. O sea, porque... O sea, las marchas de los comedores y eso. Los comedores han sido descentralizados y los presupuestos para que sostengan están. O sea, es decir, el presupuesto y los proyectos para los comedores se mantienen. Eso no ha dejado de existir. Lo que ha dejado de existir es el título PRONA. Y la verdad, ahí tiene un tufillo tan fujimorista que no me parece mal que haya una modernización de los programas sociales. ¿Qué es lo que tiene el tufillo fujimorista? ¿El PRONA? El PRONA. Recuerda. ¿Por qué se llama PRONA? No, te acuerdas originalmente cómo funcionaba, ¿no? Y las quejas que hubieron de la manipulación de este sistema, ¿no? Y creo que lo que se está buscando ahora es... Claro, siempre que se arrepiente por algo más eficaz. Exacto. ¿Cómo evitamos que sea un tema clientelar y pase a ser un tema más bien de una administración lo más transparente posible? Claro, pero el problema en el Perú es que se sataniza una institución o un ente y luego se desactiva, ¿no?